Centro del de Brasil, viene Gijera juntamente, gol, 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 de Luqueño a 20, antes de los 2 minutos, gana el conjunto de Paraguay, pierde Audax, 1-0, para Luqueño la satisfacción de ponerse al frente, para Audax Italiano la preocupación porque este resultado lo deja fuera, están 0-0, San Pablo y Atlético Nacional, si pierde no tiene chances de nada, Audax Italiano, segunda jugada, un córner que busca el primer palo, las marcas que se pierden, Gijena que llama la atención de Rielos, el que habilita a todos, termina siendo Renato Ramos, parado sobre la línea, Hermosilla, Esquivel, quería jugar para el centro, con Gijena o Charles La Silva, Llega al sur del brasileño, la levanta la Silva para Gijena, avisa antigamente, gol, 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 de Luqueño, repite a 20, destroza el equipo paraguayo a Audax, 3-0. Sorprendente, para un equipo que sabía que la clasificación dependía de sí mismo, encontrarse antes de la media hora de juego, 3 goles abajo, se pierden todos los rebotes, se pierden las marcas, Rielos pierde, marcando mal, y mantado por la presencia del balón, sin estar pendiente de la... ...Núñez pasaba a ganar esportivo Luqueño, que 10 minutos más tarde, tras una pelota que Guillén no puede despejar, encontraría la posibilidad de marcar el segundo. Sí, parecía una situación controlada por Rodolfo Guillén por raya final, Charles, sin embargo, le roba la pelota, le pellizca, se levanta, encara, se mete decidamente y con habilidades, y cruza ese balón frente a la portería. La duda es si tocó Jorge Zanardo...